No sólo de pan vive el hombre, también de la Palabra del Señor, también de la Palabra del Señor. Recuerda que dudaste de su amor y como el conmana te alimentó. No sólo de pan vive el hombre, también de la Palabra del Señor, también de la Palabra del Señor. Recuerda que en Masá y Meribah tú pusiste a prueba su bondad. No sólo de pan vive el hombre, también de la Palabra del Señor, también de la Palabra del Señor. Te hiciste un becerro de metal, un Dios al que pudieras manejar. No sólo de pan vive el hombre, también de la Palabra del Señor, también de la Palabra del Señor.